Era un partido la verdad clave para nosotros porque de ganar ese juego o de perder por menos de 8 íbamos a asegurar la sexta colocación. Hoy peligra eso y bueno, es más que nada por cómo van a venir los cruces después por la zona. Bueno, nos faltó Antonio Cuercia que se guinzó y bueno, y Ariel Viragui que lo hace nuestro, estaba con fiebre, y bueno, la verdad que no se mejoró, así que jugábamos con el plantel que teníamos y hasta el primer tiempo fue una manera de juego. Y el segundo tiempo la verdad que nos quebraron y muy bien, así que los tres jugadores que también trajeron levantaron al equipo y mejoró mucho el turbulencia. ¿Qué está pasando con este americano que por allí no logra cierta estabilidad? Lo vemos noches hacer buenos partidos y otros domingos no. Son chicos jóvenes y tienen muchos altibajos. La verdad que no pensaba que con la ausencia de dos jugadores, si bien son muy importantes para el esquema de juego que tenemos, iban a ser tan determinantes a la hora de los resultados. La verdad que fue así, no encontramos gol, vías de goles y bueno, les facilitó el trabajo a Treboleense y bueno, no tocó ese resultado, y obviamente que también con María Juana, cosas extra deportivas también nos llevaron a que hagamos un primer tiempo y un segundo tiempo totalmente distinto y bueno, ahí están las consecuencias. Por ahí son las consecuencias también de tener equipos jóvenes y bueno, que hay que ajustar algunas piecitas. La idea es hacerlo largo el equipo, pero encontrando muchas variantes en ataque también. Y como por ejemplo, compartido con San Vicente, lo hemos logrado, con Sastre lo hemos logrado, pero bueno, lo último de estos dos juegos no lo pudimos lograr. Entonces cuando tenemos dos o tres jugadores que están por arriba de los 20 puntos es porque algo está mal. Entonces cuando faltan dos jugadores como estos que anotan, están en ese promedio, encontrás que no tenés respuesta. Y bueno, eso es lo que tenemos que trabajar, que los chicos mejoren y que por ahí no haya tanto goleo, pero que sea más repartido y que no me hagan goles cuatro o cinco jugadores, sino que sean siete u ocho o nueve los que anoten. Un entrenamiento es poco para los que están de afuera. Obviamente que tiene que hacer algo extra porque se nota, si vos en la semana no entrenás bien, el fin de semana esto es como un examen, si vos no estudiás en la semana no podés pretender notas altas. Esto es exactamente lo mismo, es como yo les digo. El tirador tiene que tirar, el rebotero tiene que hacer trabajo todos. Obviamente que ajusten muchas cosas en los entrenamientos, que se exijan un poco más entre ellos también, para ver un resultado. O sea, porque está a la vista de que no estamos lejos de ninguno, pero tampoco nos sobra nada con nadie para poder ganarlo. O sea, así que podemos ganarlo, estar ahí con el primero y podemos perder con el último. Eso está bien claro, pero va a depender de nosotros cómo sigamos trabajando acá lo que reta el torneo. No.